Vamos a hablar ahora de un fallo bastante particular que tiene que ver finalmente con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la cual un empleado que pierde el juicio laboral debe pagar todos los gastos del proceso. Ahora vamos a entender por qué perdió el juicio laboral, porque es un hombre que invoca un accidente laboral en el trayecto de su casa al trabajo. Y después cómo sigue la historia. Bueno, él dice que tiene una incapacidad del 20%, dice en el derecho todo es cuestión de prueba, o sea si uno demanda por alguna cuestión lo tiene que probar y si contesta esa demanda también se tiene que probar. Todo es cuestión de prueba, con lo cual este señor le hace una demanda laboral a la empresa diciendo que tiene una incapacidad del 20% porque sufrió un accidente desde su casa al trabajo. Hace esta demanda, en primera instancia obviamente los peritos médicos lo citan para que se presente, para que se determine, el cuerpo médico forense determine el grado de discapacidad que supuestamente este hombre tenía, porque por eso había demandado a la empresa, no se presenta. Lo citan varias veces, muchas veces, cinco veces lo citaron en primera instancia, no se presenta. Entonces, ¿qué pasa? El juez de primera instancia, el juez laboral de primera instancia dice, bueno, si este hombre no se presenta, no se logra probar de que realmente sufrió una discapacidad desde su casa al trabajo, directamente se dicta sentencia, pierde el juicio esta persona. Laura, este hombre no pudo ni acreditar su discapacidad, ni justificar sus ausencias ante el llamado a la justicia. Exactamente, una cosa rarísima. Nunca dijo, yo fui por tal cosa. Claro, porque te puede pasar que, bueno, algún día no llegues a que te revise el médico, o que tengas un problema familiar, te agarra un piquete, pero las situaciones fueron reiteradas y las negativas también. Pero acá es lo que llama la atención, chicos, porque en la primera instancia pierde, obviamente, el juicio, pero, ¿y qué dice? Tiene que pagar las costas. Ya en primera instancia dice, bueno, ya no te presentaste, te citamos cinco veces, le generaste un montón de gastos a la justicia, y tenés que pagar las costas. Ahí apela, ahí sí se presenta y apela, que no quiere pagar las costas. Entonces va a la Cámara, ustedes saben que la justicia tiene tres instancias, primera instancia, Cámara y Corte Suprema. ¿Y qué pasa en la Cámara? Lo vuelven a citar y no se vuelve a presentar. Dos veces lo citan en la Cámara de Apelaciones y no se vuelve a presentar. Entonces, ¿qué dice en este caso la Cámara? Bueno, está bien, otra vez pierde el juicio, pero las costas del juicio, o sea, los gastos, lo tiene que pagar la empresa, dice la Sala 3 de la Justicia Laboral. O sea, la empresa había ganado el juicio por un empleado que nunca se había presentado a las pericias médicas y encima tiene que pagar los gastos de ese juicio. Entonces ahí apela la empresa. Claro, y lógico. Y dice, no, yo no voy a pagar nada, tengo un empleo que me hace juicio y encima tengo que pagar los gastos. Y finalmente la Corte... Pone todo en orden esta vez. Puso un manto de piedad ante todo esto y dijo, bueno, no hagan más juicio sin razón, básicamente. O sea, si vas a hacer un juicio... Este hombre nunca tuvo argumentos para el juicio, básicamente. Básicamente, o sea... Es que no se dejó revisar. Y esa es la gran prueba para demostrar una incapacidad producto de un accidente. Pero qué te parece, qué te parece, es la única manera que tenés de probarlo. Y además lo citaron tantas veces que nunca se presentó. Entonces la Corte dice, bueno, no te presentaste, hiciste un juicio, no probaste lo que quisiste probar. Bueno, tenés que pagar todos los gastos, absolutamente todos, de los peritos que no fue.